Señor, eres mi vida Eres mi amor, eres la luz, mi salvación Tú me has enseñado a ver la vida mucho mejor Siempre es así Así es mi Señor, vivo confiando en su amor Vivo esperando, vivo confiado en su poder Así es mi Señor, vivo confiando en su amor Vivo esperando, vivo confiado en su poder Nunca he dudado de ti, ni lo haré Siempre has estado allí, amándome Nunca he dudado de ti, ni lo haré Siempre has estado allí, amándome Señor, eres mi vida Eres mi amor, eres la luz, mi salvación Tú me has enseñado a ver la vida mucho mejor Siempre es así Así es mi Señor, vivo confiando en su amor Vivo esperando, vivo confiado en su poder Así es mi Señor, vivo confiando en su poder Vivo esperando, vivo confiando en su poder Nunca he dudado de ti, ni lo haré Siempre has estado allí, amándome Nunca he dudado de ti, ni lo haré Siempre has estado allí, amándome 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 Amándome